Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Javosei, de parte de mi amigo Angelo, tenemos un equipo bien agro, bueno, de ambos lados está bien agro, pero ahí con ese Saga malo y ese Afrodita hacen un combo letal, así que los dejo en el video, espero que se adviertan, muchísimo exitoso. ¡Gracias! 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 ¡Fat數 parlen! ¡Acúi! ¡Que van a hacer esto! ¡No, no, no! ¡Nos, ¿esto es esto? ¡Mira, vamos a hacer esto! ¡SUSCRIBETE!